Sonia Pariso Sánchez se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Miami con lo que está sucediendo con los viajeros, Sonia. Así es, Jessica y Antonio. Como ven, justo detrás de mí los mostradores bastante ocupados también en puntos de seguridad, controlando el gran flujo de pasajeros. Todo esto, aunque autoridades de salud han recomendado quedarse en casa. Estas serán las últimas vacaciones de verano para muchos estadounidenses. Según el portal Arrival List, que calcula el flujo de viajeros en este fin de semana festivo, se esperan 42 millones 900 mil pasajeros atraídos a carreteras y aeropuertos como Mayra Arenas. Es Labor Day Weekend, trabajo y trabajo mucho y ya mucho rato hemos tenido, con la quarantine, de que no se puede hacer mucho y yo creo que ya es tiempo viajar, relajarse un poco, de todas maneras va a estar el virus. El temor es general, pero hay que seguir viajando y haciendo las cosas. Con solo poco más de la mitad de la nación vacunada y el 25% del país sin recibir ni una sola dosis de la vacuna, los CDC lanzaron la advertencia. Si usted no está totalmente vacunada, le recomendaría que no viaje. Según la Casa Blanca, la variante Delta está presente en el 99% de todos los nuevos contagios. Ahora la Organización Mundial de la Salud también alerta sobre la nueva variante MU identificada en Colombia. La variante de interés de la MU implica que al hacer el estudio genético del virus, están consiguiendo características que puede darle a esta variante la capacidad de estivar la inmunización o de poderse propagar más rápido. Sin embargo, si no puede aplazar su viaje, expertos de la salud le recomiendan reúnase solo en exteriores, use máscaras en lugares cerrados y considere las tasas de infección en su destino. ¿No tienes miedo de viajar este fin de semana con tanta gente? No, para nada. Tengo la vacuna, la una y la dos. Entonces eso me da confianza. Ya he viajado constantemente. Pienso que protegiéndonos, protegemos a otros también. Y como ven aún, a pesar de las largas filas, el Departamento de Seguridad en el Transporte ha identificado muchos menos pasajeros en comparación con los que pasaron por aeropuertos en el año 2019. Jessica Antonio, regreso con ustedes. Gracias, Sonia, por esa información. Además, el Consejo Nacional de Seguridad está exhortando a quienes viajen por carretera que revisen muy bien los vehículos siempre antes de salir. Claro, hay que tomar todas las precauciones porque en la carretera también hay muchos peligros y accidentes que se pueden suscitar, así que cuídese mucho este fin de semana. Gracias, Sonia.